El lunes inicia la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sureste del país, bajo protocolos de seguridad como la sana distancia, en lo que se denomina la nueva normalidad. Esta gira consiste en un recorrido terrestre por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, para dar banderazo a los megaproyectos del Tren Maya y una visita de supervisión en la refinería Dos Bocas. El jueves la reunión de seguridad de Chiapas se va a celebrar en Palenque. Ahí también va a ser la conferencia y ahí también el banderazo del tramo correspondiente a Chiapas y Tabasco del Tren Maya. En fechas pasadas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la FONATUR firmaron un convenio de colaboración para la planeación territorial del Tren Maya. Hasta ahora, los grupos de defensores del medio ambiente y la tenencia de la tierra, que iniciaron juicios de amparo contra el proyecto del Tren Maya, no han emitido un pronunciamiento sobre el inminente avance de esta obra seccional. Claudia Lobatón, Meganoticias. La Secretaría de Desarrollo Tanca La Secretaría de Desarrollo divina La Secretaría del Tren не Kundalacón La Secretaría de Desarrollo Internacional Seguimos lesb MI Magazine Explorando medios de costos f Fro lateosas La Secretaría de Desarrollo Internacional